hola amigos como están bienvenidos otro vídeo pues hoy es viernes social viernes bendecido viernes nuevas oportunidades y pues vamos a grabar otro vídeo estoy trabajando con el ardi uno de los jardines más viejos que yo usualmente no tengo una máquina asignada todas las máquinas nuevas están asignadas a la gente que la usa todos los días yo no la uso todos los días cuando hay una máquina nueva la agarro la uso y hacemos videitos pero ahora te voy a enseñar cómo hacer burway con el escáner porque le quiero enseñar a este videito es porque aquí en este warehouse hay mucha gente que sabe manejar estas máquinas pero le tiene miedo a los escáner escáner no es nada complicado hay gente acá en este lado reciben que saben descargar trox a usar esta máquina pero cuando le dicen oyes quieres entrar temprano va a aplicar órdenes con escáner y si no no le dan miedo los escáneres esto es simple te van a dar un password y te van a dar tu username ellos te tienen que meter al sistema para que tú puedas trabajar para que ellos te asignen el trabajo y después te van a dar un entrenamiento de un día dos días aquí dan un entrenamiento de cinco días para que tú puedas aplicar y prendas todo el proceso como depositar y todo eso y también para localizar producto se necesita el escáner ya que se hace automáticamente cuando usas el escáner ok ahora lo que te voy a enseñar yo hoy es como usar el spam y como a localizar producto que se llama burway burway staff ok eso lo primero que te voy a enseñar es se mira ok se mira más o menos ahí vamos arriba dice username aquí te dan un número de empleado arriba pone el número de empleado y abajo tu número de password que le hagas enter ya te manda el menú para tú entrar aquí te pide una localización yo me como menciono la localización le pongo de 1 r enter enter y aquí ya te da el menú que vas a hacer hay pick menu, inventory menu, receiver menu, shipping menu, production menu ahí está todo bien ahí está todo yo lo que voy a usar es el número 2 para empezar inventario y después me voy al número 0 para más opciones ya que mi opción ahí no está de purway aprieto el número 2 ya salió mi opción que es el número 6 purway entonces le aprieto el número 6 y ya me dice purway ahí viene como ahí se pueden ver ya me dice purway y el número 10 de ID los ID son unos labels que tiene la paleta que cuando los reciben printan unos labels y se tiene que poner a cada paleta esos labels los voy a enseñar los labels son esos labels blancos esos labels blancos son cada paleta tiene que tener uno y el label que tiene aquí 78 días tiene que machear con el producto que es 78 días ya tiene el número de LAT que también tiene que machear con el producto que viene siendo 21 147 vamos a ver si podemos encontrar uno aquí aquí está mire 21 147 el mismo LAT el mismo ID tiene que machear aquí 78 10 21 147 tiene que ser el mismo por alguna razón no machear 78 10 quiere decir que los labels están equivocados así que no localices el producto si este label que tiene aquí no machea con tu mercancía el siguiente paso es con el escáner vas a escanear la localización escaneamos la localización automáticamente te manda a depositarla te va a decir donde te manda a depositarla a la FF493 ok vamos a ir a depositar esta paleta y ahorita que lleguemos allá les sigo grabando vamos a llevarla y les cojo bueno pero vamos a depositar pero café sin azúcar y es la para ganarnos y nada todas veces todas veces nada así que bien van a trabajar están trabajando donde están grabando están trabajando no todo solo yo yo puedo tú no sé te dejas porque me vas a desconcentrar el videito ok ya llegamos a la FF493 FF mi amigo siempre hay a mi de aquí estira ahí está la F FF493 ok entonces vamos a escanearlo hay dos formas de escanear puedes escanear ahí cuando tú escaneas automáticamente ya te dice que puedes escanear lo otro vale puedes escanearlo allá arriba o donde alcance tu escáner o puedes escanearlo aquí FF493 puedes escanearlo aquí lo trae en el location o puedes escanear ahí arriba ok vamos a traer la otra paleta voy a subir esta paleta a localización y traigo la otra para que miren el siguiente proceso así que vamos a darle y let's go antes que se me olvide en esta localización son mis dos paletas estas racks le traen dos paletas miren esta la vamos a poner hasta atrás y luego otra en frente como pueden ver son áreas de dos paletas aquí hay una hasta atrás otra en frente aquí se localizó una atrás y otra en frente no se ve no se puede ver ahí están dos atrás que ya sacaron las dos de frente que tal vez se fue para orden pero aquí en este en este warehouse se ponen dos paletas por localizaciones yo he trabajado en unas warehouse que solamente ponen una paleta por rack pero aquí son dos paletas por rack vamos a poner esta ahí en su lugar y le vamos a traer el otro aquí tenemos el escáner en la máquina escaneamos escaneamos y me va a mandar ahí mismo FF493 porque como les estaba diciendo ahí me caben dos paletas vamos a depositar esta y luego escaneo la otra para que me mande a la localización diferente ok o sea vamos a darle y las con les voy bueno pues ya venimos aquí a la FF493 como les había dicho ya puse una paleta atrás ahora voy a poner la otra de frente y este ratito escaneamos arriba vamos a escanear acá abajo donde están un montón de location miren hay nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 solo vamos a escanear la localización escanea la equivocada eso ahí no dice cuando escaneas la equivocada no te deja entrar porque dice que escanea la FF492 subo otra vez ahí es la 3 FF493 y ya está listo para la siguiente paleta vamos a poner la paleta no les estoy grabando como yo la subo porque no es no es video como manejar forklift es como localizar voy a poner la paleta y ahorita escaneamos la última paleta y ahí terminamos el video así que vamos a darle y les go ya están mis dos paletas voy a traer a otra les voy a escanear otra paleta para que miren que me manda diferente localización y de ahí pues vamos a terminar el video vamos a darle y les go ok vamos a agarrar el escándalo ese escándalo que me agarreta está muerto uno de los viejitos vamos a escanear otra vez el label miren escanea el label y automáticamente me está mandando la FF516 otra localización diferente ok eso la voy a depositar escanea el location y así sucesivamente siguen localizando bueno pues yo creo que ya no les voy a grabar más ya que es el mismo proceso cada paleta voy a localizar las demás y si quieren saber algo más déjenme en los comentarios y bueno pues eso fue todo por hoy espero que te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame dime que quieres que te grabe y te lo voy a grabar ok así que gente que Dios me los bendiga feliz viernes y good bye